Otro tema que ha calado, que ha copado la atención de la República Dominicana ya en el ámbito económico, perdón, en el ámbito político, ha sido la alianza suscrita entre la fuerza del pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, una actividad que fue encabezada por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Ahí se determinó que ya el 60% de los puestos electivos a nivel municipal y a nivel congresual ya fueron negociados. Y también una alianza que debe implicar a nivel presidencial que si hay una segunda vuelta y si hay uno de los que forman parte de la alianza que no clasifica, entonces todos los que componen la alianza van a apoyar al que clasifique para la presidencia. Pero aparte de eso, también se determinó elecciones en cuatro senadurías. Si no me equivoco, en Pedernales, en Atomayor, en Barahona y en La Romana. Bueno, pues en tres de esas todos van a apoyar al senador de Barahona, de Pedernales y de Hermanas Mirabal. En La Romana van a apoyar al candidato del PRD, pero el PLD, porque la fuerza del pueblo va a llevar su candidato. Pero además se dijo que ese es un acuerdo preliminar y que se van a continuar las negociaciones para hacer el acuerdo más profundo. Hay que destacar que en esas 86 alcaldías, 150 distritos municipales están básicamente las provincias y las demarcaciones más pequeñas y que todavía faltan las más importantes, como el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, etcétera, etcétera. Las más importantes no se han negociado, por supuesto, porque el proceso de negociación es mucho más complicado, es mucho más complejo, es mucho más difícil, hay más intereses, hay más puestos selectivos. Por ejemplo, en un municipio pequeño apenas participan fácilmente dos diputados, tres regidores, pero por ejemplo en la capital hay seis, siete, ocho diputados, una cantidad también incontable de regidores, entonces es más compleja la carpintería y además hay mucho más que ganar o perder. Porque prácticamente hay diez provincias que definen las elecciones, el Gran Santo Domingo, el Distrito y los cuatro municipios, Santiago, La Vega, San Cristóbal, Puerto Plata, entre otras. Entonces ahí hay una negociación un poquito más compleja. Pero lo que todo parece indicar es que ciertamente se va hacia ese proceso de negociación donde, aunque quizás no todas las provincias, no todas las desmarcaciones serán negociadas, quizás se llegue a un 85, un 90%. Eso, por supuesto, ha cambiado por completo el escenario político. El PRM lo sabía y por eso estuvo, o estuvo no, aplicó una política de comunicación para desalentar esa alianza. Se crearon rumores, se inventaron mentiras, medias verdades, medias mentiras, etc., etc., para tratar de evitar que esa alianza se diera. Y lo peor ahora, que como ya se anunció, se va a ampliar. Y evidentemente hay pánico en el PRM. No obstante, en esta semana ha habido reacciones de parte y parte. Por supuesto, los miembros del PLD, del PRD y de la Fuerza del Pueblo apuntan que esa es una alianza imbatible. El PRM, por supuesto, piensa lo contrario. De manera muy particular, el jefe del equipo negociador y miembro del comité político, de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y que además es el encargado del sector externo de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, en esta semana, ayer, fue hoy mismo la Super 7 y consideró que el más beneficiado de este acuerdo es el doctor Leónel Fernández. Vamos a ver esta historia. En días pasados, Miguel Vargas Maldonado anunció eufórico un acuerdo electoral entre el PRD, PLD y la Fuerza del Pueblo para enfrentar al PRM y al presidente Luis Abinader. Roberto Rosario, uno de los carpinteros de esa alianza, asegura que Leónel Fernández será el gran ganancioso de ese acuerdo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué el presidente no piensa eso? Porque el presidente Leónel Fernández en este momento es el líder de la oposición, es el que lidera en todas las mediciones nuestras y las que no son nuestras, con las que pudiéramos tener diferencia o no en todas. Él aparece como el líder indiscutido de la oposición y el que está más próximo o compitiendo con el presidente Abinader. Rosario admitió que en el 2020 la Fuerza del Pueblo firmó un pacto con el PRM y que el más favorecido fue Luis Abinader. Porque en el momento de votación y de crisis, el ciudadano valoró que le convenía más votar por Luis Abinader porque era el camino más seguro, más fácil de desplazar a quien en ese momento estaba en la dirección del Estado. Y así ha ocurrido siempre. Según el acuerdo, el partido que llegue en segundo lugar, si hay segunda vuelta, recibirá el apoyo de los dos restantes. Nino Germán Pérez, EN Televisión. En el PRM, tanto en la dirigencia como en las bases, hay una combinación, por un lado de pánico y temor, los que realmente hacen los estudios científicos, que saben que en realidad esa alianza les va a dar en la madre. Pero hay otros que son desconocedores de la realidad y que han sido manipulados por la comunicación política, por los medios de comunicación, hay que hablar que el gobierno está gastando un dinero para crear una percepción equivocada. ¿Qué pasa? La mayoría de los PRMistas, en su euforia y en su enajenación mental como consecuencia de la manipulación en la comunicación política, no entienden por qué ganaron y no entienden por qué van a aprender. Yo le voy a poner un ejemplo. Esto que voy a explicar, lo primero es, porque a mí no me gusta quedarme con la idea de nadie, yo tengo que citar a quien lo dijo. Yo voy solamente a explicar algo que dijo el presidente Gondel Fernández. Al hablar del desconocimiento, de la obnubilación mental que tiene el PRM, que se cree triunfador en cualquier escenario, él dijo, el PRM no sabe por qué ganó y no sabe por qué va a perder. ¿Qué pasa a explicarles de un ejemplo? Él dice, en el 2000 nosotros perdimos del PRD, de Polito Mejía, y Polito le ganó a Danilo Medina. Muchos me culparon a mí de no hacer lo necesario para ganar esa elección, esa presidencia, para hacer que Danilo ganara. Entonces él pasa a explicar. Nosotros, en el 94, éramos un partido pequeño. O sea, éramos la tercera fuerza, pero muy por debajo del PRD y del Partido Reformista. Como ocurrió la crisis política del 94, Balaguer decidió apoyarnos a nosotros y nos endosó el voto del Partido Reformista al PLD. ¿Pero qué pasa? En el 2000, Balaguer volvió a participar y reclamó sus votos. Bueno, el PLD logró, de ser un partido de un 15%, logró en esos cuatro ubicarse en un 24.78%, que fue lo que sacó. Oigan, 24.78%. ¿Cuánto sacó Balaguer? 24.24%. ¿Qué quiere decir eso? Que en esas elecciones del 2000, hubo prácticamente, como se diría por ahí, un empate técnico entre el PLD y el Partido Reformista. Milésimas hubo. Hubo. Y entonces el PRD me sacó un 49.15%. ¿Cuánto? Casi 50. ¿Qué pasa? Que cuando se fue a negociar con Balaguer, Balaguer no quiso. No quiso reeditar el Frente Patriótico del 2016. Perdón, de 1996. Entonces, ¿qué pasó? Que incluso si Balaguer hubiese decidido apoyar al PLD, no era seguro que se ganaba. Porque no quiere decir que ya nuevamente todos los reformistas y toda la población que votó por el PLD iba a volver a reeditar y apoyar en un 100% ese Frente Patriótico. Pero de por sí, Balaguer no quiso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, que el PLD para el 2000 no tenía la base social todavía para hacer un partido capaz de ganar por sí solo. Y perdieron. ¿Qué le pasa al PRM? El PRM no entiende que hubo una coyuntura en el 2020. ¿Por qué era el PRM? Un 35%. Lo que sigue siendo entre un 35% y un 40%. No pasa de ahí. Que quizás hubiese subido si hubiese hecho un buen gobierno que no ha hecho un buen gobierno. Ha hecho un gobierno malísimo. Pero alguna gente está confundida por el manejo, el control total de la opinión pública. ¿Qué pasa? El PRM, lo primero que tienen que entender es que la principal razón por la que perdió, por la que ganó, ¿cuál fue? La división del PLD es la razón por la que va a perder. La reunificación, no del PLD ahora en este caso, sino de las fuerzas bochistas. Fuerzas bochistas que le han venido ganando desde el 2000, desde el 1996 a las fuerzas PRMistas. En los últimos 25, 30 años ha habido un enfrentamiento básicamente entre las fuerzas bochistas y las fuerzas peñagomistas. Ganaron el 24, pero ya del 2004 en adelante la fuerza bochista era imbatible. Y ahora, como se pusieron brutos, son nubilados de poder, se embriagaron de poder, bueno, hicieron y cometieron las mismas torpezas políticas que cometía anteriormente el PRD, ahora PRM. Entonces, ¿qué pasa? Se conjugan ahora una serie de condiciones que le hace muy difícil por no decir imposible al PRM reelegirse. Lo primero, que ya las fuerzas bochistas se están reencontrando, el primer el primer mensaje fue lo que pasó el acuerdo, el alianza y veremos otros, otras actividades, otros acontecimientos políticos que van a hablar de que ese proceso de reencuentro se va a ir profundizando hasta que se vuelva a convertir en un una fuerza político-electoral imbatible. Pero aparte de eso está lo que el PRM no ha podido hacer un buen gobierno porque ¿quién va a creer que ha hecho un buen gobierno? A un PRM fanático se lo cree. Pero un partido que lo único que ha sabido es dar excusas. Mírense lo que yo me enteré ayer. Un rumor lo que estoy acusando. Miren, lo primero que yo he criticado 1.500 veces todos los recursos que ha utilizado este gobierno a través de un presupuesto, tres presupuestos que por primera vez en la historia sobrepasa el billón de pesos y que en tres años ha tomado más de 30.000 millones de dólares. Miren lo que yo les voy a decir. Ojalá la pandemia todavía estuviese ahora mismo y si hubiese sido el PLD recibiendo o la fuerza del pueblo o la fuerza del bolchista recibiendo 30.000 millones de dólares sin hablar del presupuesto recibiendo 30.000 millones de dólares este país fuera totalmente diferente con todas las inversiones que se hubiesen hecho. totalmente cambiado estuviese este país si el PLD o la fuerza del pueblo o la fuerza de bochistas hubiesen recibido 30.000 millones de dólares en tres años. Pero usted hace un inventario a nivel nacional y con todo eso cuartos usted no encuentra nada. Bueno, el teleférico. Está bien. El teleférico. Entonces ha emperado una incapacidad de gerencia impresionante pero también hay 27 funcionarios que han sido destituidos por corruptos no lo han sometido pero están destituidos pero también hay 6 legisladores que están vinculados algunos extraditados a temas de narcotráfico. Ahora ¿de qué yo me enteré ayer? Lo primero que yo había dicho que la nómina se ha incrementado en tres años en más de 74.000 millones perdón 74.000 nuevos empleos casi 75.000 que revelé la semana la semana pasada antepasada que un colega con quien compartí que no voy a revelar su nombre porque me lo cancelan pero que él me dijo que con las nominillas que hay por afuera se llegan a 200.000 botellas pero que además la cantidad de pensiones y eso sí se ve que le están otorgando a gente que no se lo merece que no ha trabajado nunca para el Estado sino una forma de poner a esa gente a que vote por el gobierno y que a los presidentes de los partidos aliados esos partiditos que están por ahí que siempre están pegados del poder le están dando como no lo pueden nombrar ni darle una institución le están dando un millón de pesos y y le han nombrado en botella bueno ustedes saben el escándalo que hay en su pérate de botella de 40, 50, 60 mil pesos a los miembros de la UDC y eso mismo está pasando en otras instituciones con todos los partiditos que están apoyando al gobierno porque no le pueden dar instituciones entonces esa es la razón que explica además de la conquista que todo el mundo sabe que es una compra vulgar de los alcaldes entonces eso es lo que explica eso es lo que explica que este gobierno recibiendo tanto dinero no haya hecho inversiones porque lo está porque aumentando ha aumentado la nómina y la cuenta corriente y los regalos por afuera a a a sus seguidores de una manera aberrante entonces un partido mientras hace eso no invierte en obras públicas mientras está regalando cuartos de manera clientelar entonces todos los servicios públicos están muertos un disparate los precios del alimento altísimo la inflación incontrolable los apagones aumentos de la tarifa el metro dañado seca de ratico no hay pasaporte la educación un desastre y la salud y no quiero seguir por ahí un verdadero desastre entonces hay algunos que lo tendrán confundido pero el que está sintiendo en carne propia este desgobierno no es verdad que va a votar por el por el por el PRM y mucho menos ahora que la oposición se está reunificando y que va en consecuencia a concebir un discurso de oposición unísono así que hay pánico vamos a la pausa